El Centro Integral para las Mujeres Activas, un fuerte aplauso. Con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla, se llevó a cabo la inauguración del Centro Integral de Mujeres Activas, donde las poblanas de escasos recursos, originarias de barrios, unidades habitacionales, juntas auxiliares e inspectorías, recibirán capacitación, alfabetización y desarrollo de sus capacidades, logrando obtener una mejor calidad de vida. El área educativa, enfocada a los esfuerzos de seguir reduciendo la brecha que existe todavía de mujeres que no saben leer y escribir, y de seguir incorporando a muchas de ustedes a la nueva era de la alfabetización digital. Con la apertura vecina, se cumplen en su totalidad los compromisos que plasmaban en materia de inclusión y género en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011. El Centro se inscribe en una visión de gobierno que busca la descentralización de los servicios y llegar así a la población más alejada de... La Presidenta Municipal, Blanca Alcalá Ruiz, reafirmó una vez más su compromiso con la ciudadanía y aseguró que mientras México no deje a un lado la violencia y discriminación en contra de las mujeres, nunca existirá un progreso. Sabemos que en esta zona de la ciudad queremos que aquellas colonias ubicadas en polígonos de pobreza, pero sobre todo ubicadas con altos índices de violencia, puedan tener realmente un espacio cercano de atención. Por su parte, la representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres señaló que es necesario ofrecer servicios de atención, brindar un fácil acceso a la justicia y proteger los derechos de las mujeres y niñas. Que una mujer aprenda a prevenir la violencia o a salir de ella, que desarrolle sus habilidades y conocimientos para vivir mejor, que acceda a la justicia a la que tiene derecho, precisa también una decidida política pública que la respalde y que la proteja. Además, hizo un llamado a este sector vulnerable para que no tenga miedo a denunciar. Requerimos políticas, políticas públicas que reconozcan ese peso específico de la discriminación y las maneras como se expresa en nuestras vidas. Superar la situación de gran desventaja que vivimos por el simple hecho de ser mujeres no depende solamente de echarle ganas. En Puebla, 775 mil 585 mujeres sufren de violencia de cualquier índole. Los principales delitos son violación sexual, homicidio, tortura, trata de mujeres. Representantes de colonias beneficiadas con este proyecto mostraron su agradecimiento a las autoridades municipales y aseguraron que sin duda beneficiará a miles de mujeres poblanas que desde hace muchos años sufren violencia. Significa que hay que tomar las oportunidades y no dejarlas ir, utilizar los servicios que nos brindan y que podemos ser como los primeros, dar el primer paso y seguir caminando hasta alcanzar nuestras metas. Autoridades aseguraron que en los próximos meses este centro será sede del Instituto Poblano de las Mujeres. Leticia Pacheco, SICOM Noticias. Ahora vamos a conocer los periódicos y sus principales encabezados que circulan al interior de la capital poblana y empezamos con el periódico El Heraldo de Puebla, que en su página principal destaca, bueno, primero el empate entre el Puebla de la Franja y las chivas racionales.